Muchas gracias a la audiencia. Trataré de ajustarme al tiempo por la organización. Efectivamente, la presentación que vamos a trazar es sobre el ámbito del GNL y, en particular, la innovación que exige a los operadores de transporte de GNL, a los operadores logísticos como Enagas, para desarrollar la penetración del GNL en el ámbito del uso como combustible marítimo. ¿Ya ha habido alguna pregunta al efecto que trataremos de ir resolviendo durante la presentación? Bueno, evidentemente, el gas natural es plenamente conocido y más en este foro. Efectivamente, es un combustible que presenta unas ventajas desde el punto de vista medioambientales y muy orientadas a lo que es la política de descarbonización de la economía. En emisiones de CO2 presenta un 45% menos que el carbón, con respecto al fuelo y un 30% menos de CO2. Y, bueno, es un combustible que, como se ha dicho antes, es el combustible elegido como transición dentro de la política establecida por los objetivos de la COP21 de París, en el cual se establecen, por las medidas que ustedes ven en la pantalla, de reducción del 43% de las emisiones de CO2 para generación eléctrica o el tema del 30% de la CO2 para sectores difusos, en los que se incluye el transporte y la climatización. Evidentemente, también es un combustible backup de las renovables, por eso su figura de combustible de transición es significativa. Y, además, es el puente también para la introducción de nuevos combustibles alternativos, tales como el biogás o el hidrógeno. Efectivamente, su contribución a la mejora del aire es significativa. Su eliminación, eliminación por total y absoluta de partículas, la eliminación de los óxidos de azufre o la reducción prácticamente al 20% de lo que es la producción de NOx, le hace efectivamente un combustible altamente satisfactorio en términos de sostenibilidad y ambientales. También es un combustible que en el futuro estará altamente disponible. La demanda de los próximos años crecerá un 15%, pero ya, como vemos en la gráfica, y hablando específicamente de disponibilidad de GNL mundial, incluso se ve que va a haber sobrecapacidades de producción con respecto a la demanda prevista. Es decir, nos encontramos ante un escenario en que va a haber una abundancia de GNL a nivel internacional. Bien, en la otra cara de la moneda nos encontramos con el transporte marítimo. El transporte marítimo supone actualmente entre el 18 y el 30% de las emisiones de NOx a nivel mundial y representa el 9% de las emisiones de óxidos de azufre. Le convierte en los segmentos de mayor contaminación a nivel internacional. Evidentemente, las autoridades medioambientales no han sido ajenas a la situación y ha establecido una serie de objetivos de reducción de estas emisiones. En particular, ha establecido una serie de zonas prioritarias de establecimiento de control de emisiones, las llamadas ECA, Emisión Control Áreas, donde se establecen unos objetivos de reducción de emisiones. En particular, en lo que hace referencia a las emisiones de azufre, establece ya desde el 2010 en Europa una reducción del menos del 0,1% de emisiones en los puertos. Ya a partir del 2015, aplicando aquellas zonas, en el caso de Europa, situadas al norte del Paso de Calais y en el caso de Estados Unidos, pues tanto la costa este como la costa oeste de dicho continente, de Norteamérica, y en futuro también incluyendo Norteamérica, de México a posteriori. También están situadas como futura posible zona ECA, el Mediterráneo. Bueno, evidentemente hay muchas discusiones al efecto, es complicado asegurar que esto lo veremos en el corto plazo, pero evidentemente ahí está la situación. ¿Qué combustible reúne o facilita esta situación? Pues evidentemente el combustible alternativo es el gas natural licuado. Efectivamente, como se ha comentado antes, por Repsol y por Cepsa hay desarrollos para reducción de azufre en los combustibles tradicionales, pero hoy por hoy se identifica como combustible alternativo el GNL. La tecnología de GNL ya está desarrollada, los motores de GNL están desarrollados. La tecnología es económicamente competitiva. Ya podemos decir que los fabricantes de motores han logrado rendimientos desde el punto de vista económico bastante eficientes. Y la logística está madura, pero hay que desarrollarla. Y en esta logística de suministro es un elemento clave en el GNL. Cuando hablamos del GNL, precisamente en comparación con los combustibles tradicionales marítimos, como el Fol Oil, el Mar Ingeser Oil y otros, la desventaja fundamental es en términos logísticos. La logística del GNL es una logística muy cara, es una logística de un producto criogénico y, por tanto, cualquier equipamiento vinculado a esa logística establece unos costes de la cadena logística elevados en comparación con la actual dedicada a los combustibles tradicionales. Y ahí es donde entra la innovación y ahí es donde entra el papel, en este caso, de NAGAS. Y, efectivamente, es fundamental el tratar de innovar, en adaptar las actuales inversiones. En particular, España cuenta con unas inversiones, ya se ha dicho durante el día de hoy, bastante significativas en el ámbito de GNL, en adaptarlas para estos nuevos servicios. Y, efectivamente, en términos de innovación, pues aquí ven cuál es la tradicional cadena de recasificación que comienza desde la descarga de buques, su posterior almacenamiento de los tanques para su posterior recasificación y suministro a los consumidores. Pues, evidentemente, lo que hemos tenido que hacer para atender o para ponernos en situación de atender esta cadena es darle la vuelta al calcetín en términos tecnológicos. Y, efectivamente, pues las nuevas plantas o la nueva configuración de las plantas de GNL no serán sólo plantas de recasificación, como tradicionalmente han sido, sino plantas de almacenamiento de GNL y distribución de GNL. Este efecto, pues lo hemos visto aquí, pues al final, dentro de la cadena de logística, pues veremos esa evolución hacia la carga de buques pequeños que harán de suministradores de este elemento. Evidentemente, esta transformación de GNL de una planta en la que está configurada para recasificar exige que, además, se haga de forma sostenible medioambiental. En ese sentido, ya desde el 2010 estamos realizando distintas actividades de carga de GNL en buques, mayormente destinadas al mercado internacional de exportación. Y durante estos años hemos aplicado distintos métodos y mejoras en nuestros procesos que han permitido una reducción en carga de lo que llamamos las pérdidas de goyloff, el fler gas, del 2,5% al 0% actual. Y también hemos tenido, pues esta evolución en la reducción de las descargas. Hay que decir que el último escalón de reducción no solamente se debe a esa eficiencia nuestra, sino también a que se ha reducido en ese periodo las cargas en un porcentaje elevado. Pero, efectivamente, ahora podemos decir que podemos prestar esos servicios logísticos de GNL en el que el GNL se mantiene en estado criogénico en la planta y es recargado de una manera satisfactoria y sostenible. Es un cambio de escala, evidentemente. Nosotros estamos acostumbrados a estos barcos de casi 350 metros de longitud y vamos a pasar a trabajar con otro tipo de escala. Barcos pequeños que harán de suministradores, mayor intensidad en cargas cisternas e incluso la posibilidad de desarrollar buques, buque containers. Por haceros ideas de una dimensión de lo que es el consumo de estos buques propulsados a GNL, aquí os pongo el ejemplo de un buque, en este caso un portacontenedores. Se espera que, además, en el 2030 el 30% de esta flota sea propulsada a GNL, el 30% de la nueva flota, me refiero a la nueva que se construya. En este caso, para suministrar su búnker, su tanque de consumo, serían necesarias 150 cisternas. Evidentemente, no se va a suministrar con 150 cisternas, sino que hay que desarrollar esa logística de generales de las plantas que hemos comentado antes. Darles también unos órdenes de magnitud. Recientemente, la semana pasada, anunció Balearia la construcción, los astilleros de la naval en Bilbao, de un ferry, un ferry para las líneas con Baleares. Bueno, este ferry será un ferry que, para que se hagan una idea, va a consumir solo anualmente un tercio de lo que actualmente consumen todos los vehículos propulsados a GNL en España. Y ahí está todo el segmento de automoción a nivel de autobuses de las ciudades, el segmento de recogida de basuras, etc. Va a representar ya solo un tercio. Y en términos porcentuales de demanda, este buque, solo este buque, va a representar un 1 por 1.000 de la demanda nacional. Es decir, 10 buques estaríamos hablando de un 1%, 100 buques del 10%. Es decir, el porcentaje de crecimiento en los próximos años de esta tecnología va a hacer que la logística deba estar preparada y deba estar alineada con este tema. Solo un todo para acabar, exige esa logística flexible, con distintas configuraciones dentro de la planta del terminal, que hará que podamos atender las distintas exigencias del mercado. No solo es necesaria infraestructuras, no solo es necesaria innovación, también es necesaria la regulación. En ese sentido, Enagás está liderando un proyecto subvencionado por la Comisión Europea que tiene como objetivo el despliegue en España de una red de infraestructuras de suministro de GNL para buques, pero también tiene como objetivo el despliegue de la directiva de combustibles alternativos y, por tanto, toda la normativa que es necesaria para su despliegue y desarrollo. En conclusión, el sector marítimo es clave para el cumplimiento de los objetivos de la COP21. En general, se configura como combustible alternativo en el ámbito marítimo y está claro que será exitosa esa penetración en el mercado marítimo si la cadena logística que se desarrolla es eficiente y competitiva. En eso estamos en Enagás, en seguir con nuestros compromisos de sostenibilidad y contribuir no solo a nuestro negocio, sino también a esos objetivos a nivel internacional. Muchas gracias. Gracias.